Yo mi mente se relaja, la fórmula perfecta encaja It's the F.I.G. making him bleed en la caja Yo fuck that, rappers y su drama Como si en mi puto barrio nunca no pasara nada We be the brothers from the flow Who brought the lyric system back And while you flashin' all the calls We put the M up in the map We trash the show We rock to roll the bars of gold Tú sueltalo Si tienes algo escupe si no cállalo Llegan derrapando en ti Ya sabes como es esto, creep is gonna creep A mi este beat me esta invitando a delinquir I sip it all, take a sip Lo que had to take, I had to say No they resist, levon hit the train It's insane Roqueo de F.I.P. represent M.A.G. Aquí en Madrid las ratas visten Traje y maletín Yo ya ni escribo sodio, siempre improvisando Yo no rapeo sodio, yo estoy abusando Microlitro cuido, ninguno lo estoy pasando Dominando el puto juego como si me estuvieran pagando Son puro copy paste Motherfuckers got no case No se como no lo veis We got bars for days Son corrientes como days Make it pop, make them sick I feel like in mi daddy yo Tengo que escupirlo de a vos lungs El funk pasa short y esos chicos Who smoking from the bone Who want to keep it well yo Manos arriba with my motherfucking people I feel low, harto de la historia de esos niños Dando lección menor como su delito Escribo un himno para que eros un chito en la acera Esperando que el lyricismo vuelva Who got bars for days and days with The Illad Who got bars for days and days, we The Illad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video